Que bonito, sigue siendo reno que vistas a rato Y a pesar que la gente se oponga A que no viste a nuestro amor Siempre serás mi chivita Siempre serás mi chivita Porque mi chivita venezolana y está aquí en Caracol en el concierto Y un chivita de amor Muchas gracias, Caracas El amor de viva siempre, el tema de atuação Gracias, Caracas Bueno El público definitivamente es el pecado Alejandro, Juan Miguel, ¿no es? ¿O da otra? ¿O da otra? ¿O da otra?